chicos como están reconocen el edificio gigante de atrás pues no es el empire state no es el 10 tampoco hay one world porque ya fui a esos tres este es el último ese es el último de la serie de miradores observatorios como le quieran decir que me falta es el top of the rock la punta de la roca la cima de la roca y vamos a comparar sino que mostrar las bondades para ver cuál les conviene más en caso que tengan que elegir uno o dos y pueden venir a todos pues siempre yo digo háganlo pero vamos a ver las bondades de uno de los observatorios más famosos que hay en la ciudad de nueva york aquí manhattan chicos salió el sol y así que tengo que aprovechar porque no siempre pasa esto muchachos estamos acá en el roquefeller centro en la parte donde pues famosísima de ponen el árbol por ahí vamos acá está con ángeles yo soy ángel chicos sigan lo debe ser la misma secuencia que en todos los miradores voy a entrar con el new york sightseeing pass voy a ver cómo es todo el trámite hasta ahorita en todos los miradores ha sido casi igual vas a una cabina donde te hacen un cambio por un ticket físico pero vamos a ver cómo es con ese también si es fácil si es diferente hablan español hablan inglés ahí pues ascensores debería haber ascensores no creo que lleguemos con escalera hasta arriba no se sabe imagínate paga 5 dólares y subes caminando miren muchachos normalmente acá ponen el árbol aquí ponen el árbol la foto es desde allá nosotros vamos a intentar entrar por aquí no sabemos si por aquí es la entrada pero vamos a intentar aquí está lo que fue el recente así que yo supongo que es por ahí al entrar pero vos intentan entrar por aquí o chicos por acá no es pero aquí yo soy ángel mejor que entremos por acá porque está este lobby que está precioso y ahora tenemos que ir hacia el otro lado hacia el fondo del salón donde vamos a supuestamente encontrar la entrada de todos los robes que yo tengo que cambiar el paso a ver muchachos acá dice en inglés top of the rock así que tenemos que ir para allá supongo no sigan a ángeles yo soy ángel si los perdemos no lo sigan déjenle seguir muchachos pues por dentro no se puede cruzar directamente aunque está en el mismo edificio tienen que salir por ahí no hemos salido y entrar por las 50 y acá está pues top of the rock observation deck en la calle 50 y acá nada más tienen que entrar supongo miren aquí está radio city hall texta avenida está allá acá está la quinta ya estamos en plena 50 así que muy difícil que se pierda ángeles muy complicado no y el que se pierde pues que le hacemos chicos es mega simple pues no para los que tienen tickets o pases new york pases estáis sin solamente me voy a sacar a la entrada por las 50 donde le mostré y te dan esto y también ángel ha comprado su ticket y él le costó cuando en total 41 dólares con 37 centavos no hay descuento ni para residente ni para estudiantes 40 dólares así que sale a cuenta estas cosas de aquí en sale a cuenta la verdad que sí pero tiene que correr un poco porque la han comprado por días así que chicos chicos en absolutamente todos los lugares pasa por seguridad todos los observatorios así que no traigan cosas raras mira muéstranos en el volante ese gigante chicos miren ahorita el topo de rojo está ganando por esto es porque ningún ningún aparte del material es bueno miren y te explica todo lo que vas a ver desde arriba desde la parte norte eso hasta la parte oeste todo bien que chévere este es un souvenir pero súper bueno para que te llegues a casa bien en el topo de rojo costorita no tiene pues televisores o sensores gigantes todavía pero en esto ya ya ganó puntos ya y así ya lleva la primera la delantera ya va a llevar la delantera ahí está en radio city home ángel mira vamos a hacer la la cuenta dice 43 segundos hasta la cima hagamos el timer o no hay que sacar que sacar que hay que comparar si es verdad que dura 34 43 segundos hasta arriba mucho más rápido creo que si no igual los denunciamos en el país de la denuncia y cuántos millones sacamos sí 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 claro por eso que 1 2 y dale no le cogimos 2 segundos sí 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 Muchachos, está súper chévere Estamos cerquita de todos los edificios Estamos pegaditos y lo mejor que tenemos La vista del Empire State Bueno, y tenemos la vista del Medlife También en el Grand Central Hudson Yard, estamos más abajo, sí Estamos más al nivel, por eso se ve diferente Estamos más al nivel, vamos a seguir Ángel, tu primera impresión luego de la segunda vez Sin palabras siempre La verdad que la vista de aquí Yo considero que esta es la mejor vista De todos los miradores de la ciudad Sin duda, sin duda Palabras fuertes de Ángel, palabras súper fuertes Muchachos, llegamos primera vez No, no, no La primera parte, todavía quedan dos más Estamos cerquita de la 57 Y tiene la mejor vista del Central Park Alucinante Así que estamos en una primera plataforma Con vidrio, es súper lindo El clima mejoró Está nublado, parecía que iba a llover Pero ahora ya no Y se ve todo el centro del parque Ningún mirador tiene esta vista Así que estamos viendo la parte más arriba y se ve A ver, se ve maravilloso El Central Park y se ve el Empire State muy cerquita Y que parece que lo puedes tocar Y eso me parece que la experiencia pues la eleva Y nada chicos, pues es personal Ya saben ustedes, comenten cuál fue su observatorio preferido Y quiero decirles que fue también el observatorio más fácil para canjear el pase No tuve que hacer reservación directamente ahí Y nada más No tienes que ni siquiera entrar a la página web Continuamos con el video Y ya saben, suscríbanse Chicos, estamos en el segundo nivel Bueno, acá estamos lejos de la gente En el segundo nivel Y acá es bastante más espacioso Estamos un poco más arriba que abajo Claramente Quería aclarar eso porque la gente no se da cuenta a veces La vista es un poquito más arriba Es casi, es parecida Pero hay muchos lugares para sentarse Hay mucho espacio Así que acá pueden descansar Está súper buena esa parte de aquí Pero el tema también es que esto en invierno Como siempre les digo Debe ser una congeladora a la aire abierta Así que también tienen que tener en cuenta Ahorita en verano está maravilloso Porque la vista del Central Park es maravillosa La verdad, nunca la había visto así Pero ten en cuenta unas cositas Tenemos las vistas de Brooklyn Tenemos vistas de Central Park Y parte de Nueva York también Arriba dicen que es 360, ¿no? ¿No, Ángel? Sí, así es Es la cuarta vez que hayas venido ya Creo que sí Ay, que cuando tú tienes una vista como esta No te cansas nunca Exacto, eh Así es Bueno chicos Tenemos la vista Parece que la podríamos tocar, ¿eh? El Empire State Parece que lo puedes agarrar así Sacarlo de la estructura Y tirarlo para Brooklyn Al costado tenemos al Chrysler Y a la derecha está el Hudson Yards Con el Vesel ahí La competencia de este lugar Se ve un poco más lleno que acá, ¿eh? El Vesel Bueno, sí El Vesel no Pero nada, muchachos Esto está en el medio de la ciudad Eso es lo que tiene Está en el corazón de la ciudad Entonces se sienten Están en el medio de la ciudad Como el Empire State también Pero acá yo siento que me siento más No sé por qué No, estoy más en el medio, ¿no? Sí, de aquí tú Aparte de Tú puedes ver más para arriba Que lo que tú puedes ver Desde el Empire Que solamente ves como quien dice Para abajo Claro Y acá tiene la vista Central Park Que me ha encantado, la verdad Mira, por allá está Brooklyn El Empire Y por acá vamos a subir a la siguiente Todavía queda una, ¿eh? Por acá, ¿no? Sí Opa, ¿eh? Muchachos Todavía en la parte de arriba Es súper fácil subir Tienen la vista Pero acá ya no hay protección ya Está libre Puedes tomarte fotos No, me ha gustado muchísimo, ¿eh? Yo creo que todos tienen su encanto Todos los observatorios Todos los miradores Miren ahí Acá está Central Park Y miren acá atrás Está el Empire State Que se ve cerquísima Ahí, ¿ven? Y hay seguridad Hay lugar donde sentarse Lo que no he visto Ni aquí ni el Empire State Hay lugar para tomar un café O tomarse algo O comer algo Pero bueno Por acá hay cerca Cerca de aquí hay muchísimas cosas Así que no hace falta quedarse aquí arriba Quizás Mejor es bajar Oye, Ángel En medio de los edificios Y eso es lo principal aquí Que sientas la experiencia de Nueva York Sientas que estás en Nueva York Porque esto es afinal de los que te venden Esta es la expectativa Que vienes a la ciudad Y quieres ver estos edificios acá Quincón por ahí Por ahí sale Spiderman Sí, que es lo primero Es la cosa que uno tiene Que cuando uno llega acá a la ciudad Uno piensa que va a haber edificios Desde que llega Esto es la foto, ¿no? Esta es la foto Tú piensas que vas a caminar Por las casillas todo el día Y lo único que ves Es Monti Culebra por ahí Acerva nada más Pero así es, muchachos Pues sería lindo que todo sea así No se puede Pero hay que disfrutar estos momentos Que uno puede hacerlo Porque felizmente yo y Ángel Pues hacemos cosas Que nos permiten Tener tiempo para hacer esto Sí, tener la experiencia Yo sé que mucha gente no la tiene Y por eso pues estos videos Los hacemos con mucho cariño Para que todo el mundo pueda verlos Y en caso también se puedan animar a venir, ¿no? Claro Porque estamos maravillados Así que para que esto continúe día a día Eso Denle un like Que es lo principal Suscríbanse Sí, sí A los dos Suscríbanse por favor Me gusta Like Y hagan todo lo que tienen que hacer Porque es gratis Y chicos Pues el precio no cambia Por aterrecer, amanecer Él pagó 40 dólares con centavos Y nos podemos dejar todo el día Todo el día Pues sí Pues no, no te puedes quedar todo el día Porque en algún momento te vas a aburrir Pero si no se aburren de ver la vista maravillosa Pues se pueden quedar acá todo el rato Si quieren Y nada Ya estamos a punto Está cayendo el sol Nosotros Le cumplimos Este ha sido el más fácil de todos para subir No te piden tantas cosas para subir La verdad es súper simple Tiene tres niveles Y nos ha gustado un montón Al menos a mí El tema es que invierno acá debe ser duro Duro, duro Pero bueno Se acabó, Ángel Espérate, espérate ¿Qué pasó? Que se vea que yo bajando Baja, baja Ahora sí, Ángel Ya ves que todo un youtuber Profesional Profesional Ha llevado el youtuber a otro nivel Ya Aquí se hace todo bien O no se hace nada Exactamente Como los edificios Los rascacielos de Nueva York Y la pista, la verdad Increíble Chicos Esta puerta giratoria Hemos salido por la quinta avenida sin querer El uso de la mascarilla en verano es complicadísimo Pero hay que hacerlo por el tema de la prevención, protocolos y todo eso Mira, hemos salido Yo le digo el Hércules Y atrás está San Patricio Y nada, pues acá vamos a Mira, primera vez que yo venía acá Y él me decía que era increíble Y yo le decía Uy, pero todo el mundo me ha dicho que es más o menos Pero claro Todo el mundo te puede decir millones de cosas Pero tú tienes que venir a averiguarlo siempre Pues porque Cada persona tiene primero gustos diferentes Busca algo diferente Y tiene personalidad diferente Así que No se comparen Escúchense de la gente que sabe Pero tómenlo siempre con pinzas Porque a mí me gustó un montón, la verdad Un montonón Ángel, tu octava vez que has venido Sí Le encontraste algo diferente Un árbol diferente por ahí Lo mismo de siempre La misma experiencia que el ascensor No hay ninguna experiencia Como montarse un ascensor regular Es verdad eso, es verdad No tiene toda esa Esa digitalización que tienen todos los edificios nuevos La magia que tienen Bueno, no nuevo Porque el Empire State no es nuevo Pero sí tiene la magia del ascensor Sí, claro Sí, claro Tiene un poquito Pero no a nivel del One World O el The Edge El ascensor de esos dos es No, imposible Es de otro planeta La verdad que Esas dos cositas Pues desde entrada Ya te atrapan para la experiencia Ya cuando subes Pues es diferente Sí, ese es el problema Con ese De que cuando ya vas subiendo Que vas en el ascensor Vas a decir No, aquí no hay Absolutamente nada que ver Si tú no tienes una experiencia Desde el inicio De que tú dices Wow Mira, se ve todo esto Pero no Cuando tú sales Desde ese ascensor La primera vista que tú tienes Es increíble Le voy a dar un consejo chicos Pues vengan primero a este Para que no se decepcionen Porque el otro Además tiene muchas cosas más En todo el proceso Acá tiene Arriba es maravilloso Pero todo el proceso Es más simple Vengan a este primero Si piensan venir a todos Segundo el Empire Y después a todos los demás Porque tiene más cositas para ver Y se van a quedar más tiempo En los demás me parece quizás Porque también tienen cafetería Tienen restaurante Así que Nada chicos Gracias por ver Gracias Ángel Por ayudarme a ser mi guía Mi fotógrafo Chicos Suscríbanse Que voy a dejar Todas las cositas de Ángel En la descripción Y también sale en el título También para que hagan click Y se suscriban Y nada Suscríbanse a mí también Pues que queremos llegar Al millo Vamos a ver Será lindo Tratarlo Intentarlo Claro que sí Luego vamos para La semana que viene Para Times Square A regalar volantes Que para el millón Yo empezaba a regalar marihuana Bueno también Eso puede ayudar mucho Se olvidan de Se olvidan de quién soy Espero que les haya gustado Si no les ha gustado El próximo va a ser mejor Como siempre Gracias Gracias